Se consigue el objetivo por parte de los melenudos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara de hilar su tercera victoria en casa y lo hacen ante Loros de Colima con la mínima diferencia de 1 por 0. Minutos antes de iniciar el encuentro, la directiva de los Leones Negros, encabezada por su presidente Alberto Castellanos, le entregó un reconocimiento al delantero Ismael Valadez, quien con 21 goles fue el máximo anotador mexicano en competencias oficiales en el año 2016 y en todo el mundo. Ya en los primeros 45 minutos, los melenudos se adueñaron de las acciones, realizando un buen fútbol con triangulaciones interesantes entre Vázquez, Valadez y Jorge Mora. Sin embargo, todo quedaba en las manos del arquero de Loros de Colima. No fue hasta el minuto 11 que hace presencia al homenajeado Ismael Valadez a pase de Jorge Mora para mandar el esférico al fondo de las redes en el único tanto del encuentro. Pese a esto, el equipo de casa, por medio de Mora, pudo ampliar la ventaja puesto que se presentaron cerca de cinco oportunidades, de las cuales no se pudo concretar ninguna. Para el segundo tiempo, tanto Leones como Loros saltaron a la cancha con más ímpetu, pero imponiendo condiciones los visitantes que buscaban afanosamente el empate y con el dominio del esférico llegaron a poner en predicamentos a los de casa, quienes, a fin de cuentas, aguantaron los embates hasta el final del encuentro. Esto fue lo que expresó al final del partido el técnico del conjunto de Loros de Colima, Víctor Mora. El primer tiempo fue muy malo, los primeros minutos estábamos muy mal parados, después cambiamos la mentalidad y nosotros no podemos estar esperando a ver qué hace el rival, cometimos ese error al primer tiempo y nos costó. Después cambiamos la mentalidad, el equipo fue, propuso, empezó a agarrar la pelota que no hicimos durante el primer tiempo y nos vimos diferente, entonces estamos más cerca de salvarnos tratando de hacer eso que estar defendiendo hasta esperar a que te hagan el gol y después no poder reaccionar. Creo que vamos a seguir por esa línea, es un duro tropiezo, teníamos mejores expectativas, pero bueno, estamos jugando el descenso y tenemos que seguir trabajando. Mientras tanto, el estratega de los melenudos, Joel Sánchez, subrayó las oportunidades de gol que se les escaparon. Sí, con el resultado así no me deja conforme, el funcionamiento me parece que fue muy por encima de los partidos anteriores, hablo de los juegos de local, no sé si hubo unas 6, 7 ocasiones de gol en el área chica, no sé, hablando circunstanciales o jugadores.